Su información desde Ate con nuestra compañera Lourdes Paukar. ¿Cómo estás Lourdes? Muy buenos días. Adelante. Bacteria de contagio ni de traslado. No, es personalísima. Si ha sido condenado Zutano, Mengano, Berencejo, esa responsabilidad atañe exclusivamente a quien es objeto de esa condena. No puede ser que porque se condenó a fulano y tal, también por los mismos méritos se condene a otra persona. Es absurdo eso. Yo estamos en vivo para Canal N. ¿Va a insistir en la recusación a las tres magistradas de la sala? La recusación ha sido planteada y el día de hoy debe darse cuenta de esa recusación. No hay nada que podamos y no defender nuestra posición que ya ha sido planteada con anterioridad. ¿Cuáles son los argumentos que están dando ustedes para plantear esta recusación de toda la sala? Nosotros hemos planteado diversos argumentos. En primer lugar, en el tema de la presidencia de esta sala, hemos considerado que no es idónea, por carecer de imparcialidad desde nuestra posición, respetando su honorabilidad, por el hecho de que es esposa del exfiscal Abelino Guillén, quien se ha pronunciado repetidas y reiteradas veces respecto a este proceso, concluyendo que este juicio no hace sino demostrar, o que va a demostrar, el tema de la responsabilidad penal. Es más, ha dicho, Fujimori no tiene escapatoria. Fujimori en este proceso no tiene ninguna forma de defenderse. En consecuencia, él es esposo de la magistrada y no creemos que ella pueda ser absolutamente imparcial. ¿En el caso de la magistrada Aiza y las otras dos magistradas? En el caso de la segunda magistrada, la doctora Carolina Lizárraga, ella recuerde usted que en el gobierno pasado fue nombrada Sarina Anticorrupción, y la bandera que esbozó para su cargo fue justamente la lucha contra lo que ella denominó el emblema de la corrupción, que es el presidente Alberto Fujimori. Además, recuerde que ella cesa en el cargo porque la bancada Fujimorista la objetó. En consecuencia, pues tiene un severo anticuerpo desde nuestro punto de vista respecto. La tercera magistrada pertenece a una asociación llamada Asociación de Jueces para la Democracia, el JUSDEN, que es una asociación justamente formada para contradecir todo lo que fue la época del pasado gobierno Fujimori. En consecuencia, hay tres antis, tres antifujimorismos, tres anticuerpos, tres prejuicios que para nosotros, vuelvo a repetir, dejando a salvo la vulnerabilidad de las personas, es el legítimo derecho que tiene todo procesado de interponer una recusación cuando duda de la imparcialidad de sus juzgadores. Muchísimas gracias, doctor William Paco Castillo, abogado de Alberto Fujimori. Nos acaban de informar que ya llegó aquí a la sala Keiko Fujimori. Vamos a intentar buscarla. Recordemos que hoy se inicia el juicio por el caso de los diarios Chichas. Se nos ha informado, puedes observar en cámaras, que hay una gran cantidad de medios de prensa nacionales e internacionales. Nosotros estaremos más adelante ya con el inicio de este juicio. Volvemos a estudios. Gracias, Lourdes, por esta información. En cualquier momento vamos a volver ya con más detalles sobre este caso.